Este es el nuevo producto que ColorMake pone a tu alcance para nuevas propuestas de trabajo con garantía de resultados. Nuestro nuevo vinil textil sublimable es una alternativa de técnicas combinadas que se puede realizar en unos cuantos minutos. Sublifabric puede ser utilizado sobre textiles como algodón y poliéster con la durabilidad de transferencia de imágenes que la sublimación garantiza, utilizando el color de prenda que prefieras. Una de las ventajas principales de este vinil textil sobre el papel transfer es que puedes obtener el mismo resultado pero con una textura de tela. A su vez puedes diseñar piezas con imágenes de calidad fotográfica y degradación de colores, todo sin necesidad de múltiples rollos de colores distintos. Además puedes personalizar aún más tus diseños realizando cortes precisos en plotter. Este material está compuesto de tres capas, papel protector, adhesivo y vinil textil y cuenta con 44 centímetros de ancho. Haremos una demostración sobre una de nuestras playeras negras de algodón. Ya tenemos listo nuestro papel de sublimación impreso en modo espejo. A continuación programaremos nuestra prensa a 180 grados y 50 segundos. Estos son los parámetros que recomendamos pero siempre puedes hacer pruebas para obtener los resultados que buscas. Mientras el equipo alcanza la temperatura programada, recortaremos nuestro diseño y cortaremos el vinil textil que usaremos. Recortar el sobrante de papel ayudará a que utilicemos solo el material necesario. Una vez que nuestro equipo está listo, preparamos nuestra playera. Puedes hacer un pre planchado de un segundo para eliminar arrugas. Esto ayudará a eliminar pliegues y que el vinil textil se adhiera de manera uniforme sobre la tela. Ahora retiramos el papel y colocamos el material sobre la prenda. Si no quedó donde deseabas, puedes retirarlo y volverlo a colocar. Este quedará fijo permanentemente a la prenda cuando sea planchado. Ya que colocaste el vinil textil, puedes colocar el papel de sublimación. Aquí puedes ayudarte de cinta térmica si lo necesitas. Ya que todo está acomodado, cerramos nuestra prensa y esperamos durante 50 segundos. Y ya está. Vemos un resultado excelente. Es una opción más para plasmar tu creatividad y obtener resultados satisfactorios. Sublifabric ya está disponible y puedes adquirirlo con nuestros distribuidores autorizados.